¡Ey malo gente! ¿Cómo estáis? Soy este que no lo habéis visto por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente es un día especial para Fall Guys, hoy cumplimos dos años desde que salió el juego oficial. Ya sabéis que antes estuvo la beta y tal que salió, si no me equivoco, el 30 de julio o por ahí, pero bueno. Hoy día 4 de agosto, hace dos años, salió Fall Guys para todo el mundo. El día de hoy gente quería subir este vídeo para informaros lo que han sacado el día de hoy, si han sacado alguna cosa para comprar, si han regalado alguna cosa o lo que sea. Así que os voy a decir todo lo que ha pasado el día de hoy. El día del cumpleaños de Fall Guys no han sacado nada. Efectivamente, no sé por qué no han sacado nada, no sé si lo darán más adelante a otro día. Yo la verdad que estoy un poco decepcionado con el día de hoy porque debería ser un día especial donde regalen algo a la gente o hagan alguna cosa, pero no hay nada. Efectivamente, no hay nada gente. Así que bueno, vamos a jugar una partida con lo que nos dieron el año pasado, que es el objeto de la corona en la cabeza, que está bastante guapo. Y vamos a jugar el modo de juego de fiesta de aniversario, que es el modo de juego que ponen cuando Fall Guys cumple años, que básicamente son las pruebas de la temporada número 1 de Fall Guys. Así que vamos a ganar una partida en ese modo de juego con esta skin y esperemos que pongan algo Fall Guys estos días, porque si no, un poco F la verdad. Dejar un like gente, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Ok gente, primera prueba, portazo, vamos a darle caña. No sé si saldrán las pruebas de equipos de la temporada 1, rollo acaparadores y lo de empujar la bola. Madre mía, hace que no juego esas pruebas más de un año, o sea, qué locura. Vale, va, vamos allá. Somos la única persona que lleva la corona en la cabeza, madre mía. Ojalá la saquen, yo qué sé, saquen algo, tío, para el cumpleaños. No sé por qué no han sacado una realmente, o unos desafíos para hacer, o cualquier cosa, ¿sabes? Es un poco raro que no hayan sacado nada de nada. Eso baja. Vale, perfecto. Ok, nos ponemos delante primeros. Vamos por aquí, al ladito. Y ahora... Vamos por aquí. ¿Por qué frena tanto el personaje? What the fuck? Se ha frenado como muchísimo en la lava esa. Vale, pues vamos allá, gente. Primera ronda pasada. Vamos a la segunda. Vamos para allá. Hostia, hablando de... Dios mío, hablando del rey de Roma, tío. Acaparadores. O sea, ¿hace que no juego esto tanto tiempo? O sea, es una prueba que ya me había olvidado de ella, incluso. Acaparadores, Dios santo. Qué locura. ¿Cuánto tiempo es en jugar esto? Vale, pues vamos allá. Vamos a ir a por bolas azules para que no la metan. No sé ni cómo serán las físicas de las bolas. O sea, no tengo ni idea. Vamos a ver. Bueno, perfecto. Ah, claro, no sé qué estoy haciendo. ¿Por qué la meto en su campo? Tengo que meterla al nuestro. Madre mía, no sé ni jugar la prueba, ¿sabes? Ni me acuerdo de jugar esto. Ahí, ahí, ahí. Vale, ok. Tenemos una bola. Perfecto. Hemos empezado mi equipo de lujo. Ahí. ¡Oh, lo! Aquí bien la he metido ese. Vale, buena. Cuidado, la vuelven a meter otra vez para adentro. Vale, la vuelven a meter. Vale, ok. ¡Oh, si sacamos esta no tiene ninguna, los amarillos! Vale. Pero a ver, rojo, ¿pero qué haces? Deja de meterla para lo amarillo. ¡Ojo! ¡Qué buena esa! Esa va adentro. Sí, 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 sí. Vale. Estas dos están muy bien metidas. Creo que nos van a sacar todas las rojas ahora. Perfecto. Vale, esa va adentro al menos una. Hay que asegurarse esta. Vale, esta va adentro. Esa también, bien. Llevamos dos. A ver, ¿esta se viene? No sé si defender, ¿eh? No sé si defender. Madre mía, hace tanto... ¡Oh, tres bolas! Vale, bien. Vale, cuidado con esta bola que la quieren sacar. La volvemos a meter para adentro. Cuidado esa, por... Vale, qué buena. Bien, bien, compañero. Bien, bien. Buenísima. ¡Ojo! Cuarta bola. Bueno, bueno, bueno. Nos metemos todas. Vale, bien. Cuatro. Esa para adentro. Han sacado esa. Van a empatar, tío, los dos. Sí, van a empatar. F. Ok. Pues, bueno, vamos a campear. Bueno, vamos a aguantar las tres bolas nuestras. Madre mía, pero cómo han sacado eso, tío. Qué potencia le han dado a esa bola. Vale, bien. Volvemos a meter otra. ¡Ojo! Los amarillos pierden. Amarillos pierden. Perfecto, sí. Amarillos pierden. Y ganamos nosotros. Bien, bien, bien. Nos llevamos el primer puesto en esta ronda después de... Hace muchísimo tiempo que no jugamos esto. Madre mía. Vale, pues vamos a por la siguiente. Ok. Tercera prueba. Diversión en bloque. Buah. Como toque... Claro, no creo que toque la variante nueva, ¿no? O sí. ¿Podrán tocar variantes nuevas? ¿O será full como primera temporada? Yo creo que será full primera temporada, yo creo. Será fácil el mapa. Vamos a ver. Esto por aquí. Vale. De momento yo creo que es fácil, yo creo, ¿eh? Tiene toda la pinta. Claro, las finales serán, supongo, también primera temporada. Será montaña, hexagonía o festival. Creo que son esas tres finales, creo. Si no se me olvida ninguna. Creo que será una de las tres. Ahí va a morir alguien ya. Uno menos. Vale. Ok. No sé por qué llevo unos guantes, tío. Está guapa la skin con los guantes. Llevo una corona y unos guantes, tío. A ver. Es una corona lo que llevan los guantes, el personaje. Sí. Hay como una corona. Está guapo. Mola. Vale. Vamos allá. A saltar. Chilling. Saltamos. Chilling. Pues nada. Sencillito. Esto por aquí. Está muriendo bastante gente, ¿eh? Con la coña. Esto por aquí. Esto por aquí. O sea, es lo que estaría guapo también como recompensa por algún torneo o algo así. ¿Qué hiciesen en un futuro? Una corona de oro o algo así. Estaría guapísimo, ¿eh? Estaría muy, muy guapo. O sea, una corona de falga y es como la que tengo en la cabeza, pero dorada. Qué guapo. O un cinturón dorado, tipo... Tipo... W-W-E, ¿sabes? Estaría guapo, tío. Vale. Pues, siguiente prueba. Vamos allá. Seguimos. Ok. Siguiente prueba. Roba la cola. Yo creo que después de esto ya es final, ¿no? ¿Cuántos somos? No somos muchos, yo creo, en la partida ya. A ver. Nada. Después de esto es final, yo creo. Eh... Vale. Vamos a... A pillar la cola. Venimos por aquí. Me la va a quitar el de azul. No me la quita. Ok. De lujo. Venimos por aquí. Vale. Esto no estaba en la pretemporada, esto, ¿eh? A ver si me sale el segundo salto. Uf, complicado, ¿eh? El segundo salto. El protip ese en la pretemporada... Complicado. Ok, otra vez. Es complicado subirse ahí, en verdad. Es difícil. Yo te podrás subir. A ver, ¿no? Voy a probar una cosa. Bueno, sí puedo subir aquí, ¿sabes? Voy a intentar. Bueno, ok. Puedo subir. ¡Ah! Y no viene nadie a quitarme la cola. Estoy solo en el mapa. Se podrá subir. ¡Ay! Pero estaría guapo, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A ver. ¡Uy! Casi. Bro, puede ser, ¿eh? Pero esto lo quiero intentarlo más veces, esto, ¿eh? En lo directo. De F. Yo creo que sí se puede, pero es difícil. No viene nadie a por mi cola en toda la partida. Uy, casi me la quitan al final por hablar. Vale, vale. Estamos, estamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Y se acabó. Vale, perfecto. De lujo. Pues, siguiente prueba. Vamos allá. Ok, estamos en la final. Montaña Majareta. Ha salido el peor respawn posible. Perfecto. De lujo. Me parece muy bien, porque tenemos que ir hacia la derecha del todo. Hacia la cinta esa que va rápida. A ver, esquiamos un poquito. Bueno, han ido solamente tres personas. Ok, ese va por la izquierda. Se retira esto. Pasamos por aquí. Vale, vamos segundos. No parece malo el gato este. No parece malo. Hay martillo al fin. ¡Uy! Bueno, nos da los dos. Vamos esto de lujo. Cuidado. ¡Madre mía! Deja de hacerme bodyblock, gato. Dios mío. Pues, F yo creo. Vamos a pillar... Martillo. ¡Qué buena! ¡Ojo! Hemos ganado, ¿no? ¡Sí! ¡Let's go! Nos llevamos la victoria. Madre mía. Ha sido complicada la victoria. Ahí ondeando la bandera por la win. Y nada, gente. Victoria. Nos llevamos la win en los mapas de la temporada. Número uno. Vamos a ver si falgáis estos días. Saca alguna cosa nueva. Madre mía que me han dado. Me han dado un montón de cosas por ahí. En fin. Bueno, gente. Un saludito a todos. Dejar un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Que vaya bien. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!